Muy buenas chicas y chicos, soy JMI y bienvenidos a un nuevo episodio de compra y venta de vehículos Tengo que deciros que en el día de hoy, ayer me quedé sin internet, tuve una avería bastante grande La han solucionado en menos de 24 horas y la verdad es que muy bien por los técnicos También deciros que este coche, vosotros no le conocéis, pero fuera de cámara me he comprado un Ford Mustang Muy baratito, lo he reparado, le he puesto al 100% y es mi coche personal como en la matrícula habéis visto Está con mi nombre y automáticamente es un coche que no pienso vender También me habéis comentado de que por qué motivo no hago lo que quiero decir una venta grande como la que estoy haciendo Pues a lo mejor como la que hice con los vehículos normales o como la que estoy empezando a preparar con vehículos de alta gama También os tengo que decir que he comprado fuera de cámara un Audi R8 muy baratito, le tenemos en el concesionario Bueno, en la oficina mejor dicho, en la sala de exposición, pero todavía no se va a vender Se venderá cuando tengamos una gran cantidad de vehículos Vamos a salir por aquí para ir un momentito a lo que es a la subasta Y chicos, ayer estaba preparando también, como no tenía internet, digo voy a preparar mi nuevo ordenador Le puse el Windows que ya lo tenía descargado antes de tener esa avería de internet Y si os digo lo que me pasó, bueno, que casi me sale ardiendo el ordenador O sea, bueno, de hecho, la controladora de los ventiladores del RGB De los ventiladores salió ardiendo Mira, justito acaba... ¡Oh, oh, oh! ¡El GTR, GTR! ¡Ni apagó el motor! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Qué suerte, tío! ¡Que no se me escape, eh! Cuando venga por aquí Espero tener dinero, ya va por 600.000 ¡Ahora! ¡Me lo llevo, chicos! ¡He ganado un Nissan GTR, chaval! ¡Y de chiripa, que casi no llegamos a la subasta! ¡Mirad qué súper ruedas! Para un coche de... ¿De cuánto ha sido? ¡630.000! Bien, chicos, pues voy a hacer una cosita Voy a llevar el Mustang, lo voy a aparcar Ya no voy a comprar el... No me llega para el Mazda, así que es tontería que me queda aquí Voy a ir un momentito a lo que es a dejar el Mustang ¡Qué locura, tío! Todavía no lo había visto hasta el día de hoy Bien, giramos por aquí ¡Qué suerte! Voy a parar justito, justito a la sombra Y sí, chicos, lo sé Esto es el parking para... Para el tema de... De si traemos algún vehículo, pues... De manera... Con la grúa, pero... Es que... Hay un árbol y hay sombra ¡Hala, hala, hala, hala! Aquí cada día hay más mierda, tío Ah, este es el que he comprado Es de que... Bueno, se supone que es blanco Aunque está lleno de mierda Ahora lo lavaremos Y es lo que os digo A ver, me han pasado tres cosas Primero, la semana pasada Se me rompió el timbre de mi casa Se rompió totalmente... Uff... Ni idea Roto He tenido que comprar un timbre totalmente nuevo Luego se me ha roto la fibra Y luego, bueno, pues cuando estaba preparando el ordenador Me salió ardiendo la caja del RGB De la controladora de los ventiladores Que... Que os digo, eh Que salió ardiendo Que porque tenía el ordenador sin las tapas Y tuve que pagar un tirón del cable De la fuente de alimentación Ni siquiera le di al botón de apagar la fuente de alimentación Y nada, tiré del cable Metí un tirón Al ordenador no le ha pasado nada No ha salido ardiendo ningún cable de ventilador ni nada Pero... La controladora quemada También me he dado cuenta que esa caja no me vale No se adapta para la refrigeración líquida Y bueno, pues tengo que cambiar la caja Así que... Al menos hasta dentro de una semanita O una semanita y pico No voy a poder disfrutar de mi nuevo ordenador Del mi nuevo i7 Por este tipo de inconvenientes Oh, tío Hemos conseguido un GTR ¿Veis la cortesía? El coche es blanco Pues este le he comprado En una subasta Ahora os digo el precio y todo Y os explico Compré este y un 911 Que me salió súper regalado El 911 me salió en ciento... Veinticinco mil o algo así Y lo vendí pues en... Casi en doscientos sesenta mil Voy a lavar los coches También os tengo que decir una cosita muy interesante Y es que me acabo de quedar súper pelado de pasta Al comprar el GTR Me he quedado súper pelado Ah, bueno Estaréis viendo que aquí hay unos setos Simplemente los compré así para hacer una prueba Y ahí los dejé Tampoco costaba mucho Eran cinco mil, diez mil No sé Un... No, no era mucho A ver si puedo limpiar todos los coches La subasta todavía no ha finalizado Ah, sí, sí Sí ha finalizado Ya tengo el GTR allí Bien Vamos a ir a recogerle No, espérate Termino de lavar estos coches Que ya me queda muy poquito Aunque también os tengo que decir El día se va a... Se va a finalizar básicamente en nada Bueno, bueno, bueno Pues es como el dicho No hay dos sin tres Se me han roto tres cosas Tres Bien, ya tenemos los coches Vámonos A por el GTR Vuelvo a repetir, chicos Esto ha sido suerte No lo había visto todavía A día de hoy No lo había visto Solamente había habido A ver Había visto El RX7 Mira qué ruedines Qué ruedecillas Ahí Para este coche no Por favor Esas ruedas para este coche no Eh Déjame entrar, ¿no? Ah, espera Que el volante está en el otro lado Cállate Cállate GTR, tío Bueno, parece que corre Y bastante Pero con esta rueda no A ver El interior Bueno, no está mal Por lo menos está detallado Que ya es algo en este juego A ver ¿Qué es lo que le pasa? 390 El coche Le voy a dejar en color O le dejo en blanco O le pinto en rojo No, yo creo que Le voy a dejar en blanco A mí el GTR Me gusta en gris Plata Blanco Rojo Y azul Ah, bueno Y el color del Nissan GTR este De cuando sacaron La primera versión Del R35 Que era un color así como Eh Dorado No sabría explicar exactamente Cómo es el color A ver si me lo reparan Le metemos unas ruedas Bien bonitas Un momentito Que no me equivoque De puerta Voy a lavarle En un momentito Para saber exactamente Qué color tiene Pero sí Yo creo que es blanco Uy Para, para, para Me voy a tener que ir a dormir Espérate Voy a hacer una cosita Voy a dejar el GTR aquí No, qué narices Dejo el Mustang Me llevo el GTR Hostia, tío La puerta Me llevo el GTR Que tira un montón Os lo digo Porque se va a hacer de noche ya Alale Acabo de hacer 5% de daño No, 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 no Voy Bueno, le dejamos por aquí Ya mañana le lavo A ver qué color es También os comento chicos He grabado un vídeo De HowFlapper De la versión Demo Y no os va a gustar El juego Porque han quitado Las instalaciones Ya no se pueden instalar Los series acondicionados Reparar enchufes No sé Yo creo que la han cagado Han hecho un juego De decoración A ver un momentito Finalizamos por aquí Si es blanquito El coche ¿Qué te falta? ¿Te falta algo? Ah, pues no No sé Bueno, pues tenemos que volver al taller Así que como tenemos que volver al taller Hostia, tío Es que con esas ruedas Derrapan mucho Yo creo que son los neumáticos Aquí ha pasado Lo de siempre Con el tráfico No, 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 no He perdido el control, tío Del coche Corre mucho Corre muchísimo Super inestable, eh Para frenar y todo Es muy, muy inestable Hola Aquí te lo traigo de nuevo Me ha durado poco Me ha durado muy poquito Reparado Vale, ahora sí Ahora le vamos a poner una rueda decente Le vamos a poner todo bien Y este coche seguramente se podría vender Pues si hemos pagado 600.000 Yo diría que cerca de Un millón No me quiero flipar, pero No lo sé, ahora mismo Pero lo podemos ver ahora después Voy a entrar un momentito en este Vamos a cambiar las ruedas Que dan asquete, tío Las ruedas Vale, le vamos a poner todo Ponemos el kit de carrera Lógicamente Ruedas Para un GTR, tío Ruedas Para un GTR Sí que me suena haber visto algo así En GTR Lo que es decir Me refiero a llantas de fábrica De que sale el vehículo así Con este tipo de llantas Es que claro Si las piezas tuvieran Estas son de Tesla Estas tienen pinta De ser de este coche Sí, sí Estoy convencido De que estas son las del GTR Con la suspensión baja No No porque queda muy alto No Esas ruedas no son A ver La suspensión La dejamos actualizada Multiradio Pues chicos Me parece a mí Que son las que mejor le quedan Si os digo la verdad Pero está muy alto No se puede bajar mal La suspensión Está Por favor Creador Si me haces un coche Que vale 600.000 No me lo hagas así Por favor Láminas Mira No se parecen en nada A la pinta que tienen aquí A la foto de aquí No se parecen en nada Bien chicos Pues lo dejo así No hay manera de poder Cambiar el tamaño de las ruedas Sí que he visto por ahí Algún coche Que tiene unas ruedas Super gigantes Pero Que yo sepa Que yo sepa De momento No se pueden cambiar los tamaños Bueno Le ponemos estas Que son las más parecidas A A las originales Del coche Y A pintura No tiene ninguna parte Es que en rojo Queda Tremendo Tío En rojo Queda Que da miedo Bien El coche está un poquito sucio Creo que ahí Y ahora el color Ahí A ver como ha quedado Un segundito Primero hay que meterle un lavado Para ver el color original Está un poquito sucio El techo O me da la impresión No sé Veo el techo De otro color No está mal No está nada mal Bien chicos Voy a parar un segundito Paramos Vamos a ver Tablet Simplemente Por Por curiosidad ¿Por cuánto se puede vender el GTR? Un millón noventa y siete mil Ahí lo tenéis Se puede llegar A Alcanzar directamente El millón cien mil Casi Hostia Los precios Los precios más bajos Pues mira lo que hemos pagado Hemos pagado precio bajo Muy muy bajo No ha llegado Ha sido 630 mil 635 mil 36 mil Hostia Pues está muy bien de precio Un GTR Por un precio increíble Bien Vamos a ir Un momentito A la pista de pruebas Porque claro Esto hay que probarle Hay que ver Hasta donde llega Quiero ver ¿Por qué motivo Es tan exclusivo? Uy 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 No Al bosque También os comento chicos Hoy va a ser el episodio Un poquito más cortito Pero Ya os digo Es que es tarde Y si no No subo el vídeo A ver El problema no es subir El problema es Que se procese Bien Paramos Vamos a meterle Atrelación A ver cuánto tarda De 0 a 100 El récord que tenemos Me parece que fue con el 911 Y fue de 4,3 3,8 Se mueve muchísimo Derecha e izquierda Se me mueve una barbaridad Se mueve mucho Súper inestable Es súper inestable No puedo No puedo comprobarlo Lo digo en serio Hola A ver si a la puerta Le podemos pillar Un poquito más de 352 Me ha parecido ver que así Que nada que nada Que se mueve muchísimo Es muy inestable A esta velocidad Me la pego Me la pego Creo que el máximo Ha sido 353 Y Niña No está malo A ver Es un coche rápido Acelera muy deprisa Pero la estabilidad Es nula Y mira que me extraña Porque un Nissan GTR Por la vida real Y en los simuladores Que yo suelo conducir Este coche O sus versiones anteriores Son coches Muy muy estables Vale Ya estamos sin audio Un momentito Ya sabéis que esto es un error Todavía De esta versión Ahí está Voy a meterle Un lavado Mira el techo parece que ya No el techo parece que está bien ahora Ja ja Vale Vale yo creo que este se merece estar en todo el medio Creo que el GTR se merece estar aquí Concentro un poquito Yo creo que el Nissan GTR Tiene que estar ahí Hostia chaval Que le he conseguido De chiripa Que ha sido llegar a la subasta Lo habéis visto Y ahí estaba Si os acordáis en el episodio anterior O visteis el episodio anterior Bueno Me volví loco buscándolo No No este El Mazda RX-7 Ahora si Ahora tenemos que comprar un par de cochecillos Para Poder recuperar dinero Y Poder optar a comprar el El Mazda No me voy Uy Uy No puede ser Bueno Luego le reparo Luego le meto Fuera de cámara O a final del episodio Le No se Le meto una reparación rápida Y ya está Bueno Tenemos el mercado abierto Vamos a lavar el coche No vamos a ir Por ahí con el coche lleno de mierda No vamos a ir Bien Veo un Lamborghini Que no creo que nos llegue el dinero Pero si nos llegará Creo que podríamos ganarle unos 150 mil Aunque Vuelvo a repetir Uy Espérate No Parece que voy a matar a alguien con un fusil Pues el Lamborghini Es el que da El que da Dinerito ¿Cuánto? 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 Ala 500 mil ¿Qué dice esto? Bueno Pues no puede ser Y el Audi No lo veo Esto no me ha llegado a dar Muy buen resultado Este sí Ah bueno Y el Tesla Espérate que no había visto el Tesla 52 mil Vamos a ver la pericia Un momentito 5 S C A ver un momentito Vale No nos engañan nada Tiene ese kilometraje Siempre que veo un kilometraje Muy Muy bajo Lo que es en un mercado O en En el vecindario O algo así Siempre Desconfío Y mucho Te voy a ofrecer 40 mil Vale Y 45 Genial Un segundito Salimos Llevar ahí El siguiente Que podría dar Dinero El todoterreno 73 mil Manual 25 mil Claro Es que tampoco Nos va a dar mucho Nos va a dar Una cantidad Muy muy baja 34 mil Son 20 mil S Y G Vale Hay una cosa que no tiene Nos acaba de rebajar el precio Y nosotros Le vamos a ofrecer 15 mil Vamos a ofrecerle 16 Vale Perfecto Segundito Pues nada chicos De momento No voy a comprar Ninguno más Así Cállate Que ahora con el GTR Me rayo Digo ¿Dónde tiene el volante? A la derecha A la izquierda Bien Bien Paramos un segundito El Mustang A ver 510 Por aquí Para el Tesla Y 675 Tengo que deciros Que las ruedas del coche Para hacer ruedas Tan modernas No le quedan Tampoco tan mal Sí que es verdad Que el Tesla Las ruedas que tiene No No Son malísimas Mira Otra bolsa de basura Tengo allí Increíble A ver A ver si nos da tiempo A vender estos dos vehículos En el día de hoy Como baila Tío El Tesla Bien Lo ponemos todo Ruedas Vamos a poner las de Tesla Lógicamente Son estas Y de altura Yo creo que le subiría un poquito Le veo muy Muy bajo De altura Ahí Ahí está Bueno Aparcamos ahí mismo Para venderlo Quito esto Yo creo que El gran logro Del día de hoy Es el GTR Os lo digo en serio Llevaba mucho tiempo Rayado diciendo Realmente va a aparecer Lo que es la subasta También os digo Ha dado la casualidad Que teníamos dinero Teníamos mucho dinero Y lo hemos podido comprar Repáramele Veinte Mira Eso es lo que me cuesta Lo que es El golpecillo Que le he pegado Esto por aquí No le quiero pintar Sino simplemente Reparar O pintar Las piezas Que tiene dañadas Si que me da la impresión Que si pinto El coche entero Me ahorro Más dinero Creo que es así Bien Ponemos el kit de carrera Suspensión Bien Rodar bien Bueno Pues nada Esta estaría Son las tres De la tarde Uy Vale Parece que no se ha roto nada Pero si le da un golpecillo Veamos a ver No me da tiempo hoy O si Espérate Primero voy a echar combustible Que luego siempre me olvido Ahí está Este está limpio Y el Tesla también A ver Echemos un vistacillo Coches en venta Tesla Podemos pedir 85.000 85.000 Ahí está Anuncio puesto Y el otro Podemos pedir Hasta 47.000 Tenemos tres Horitas Para venderlo Voy a por el Mustang Vamos a ver Vale, ya está A ver si podemos venderles Mira, ahí viene un cliente Y para finalizar el día Pues estaría genial poder recuperar Un poquito de dinero Sé que con estos coches no vamos a ganar Por ejemplo lo de vender un Audi R8 Pero si ganamos A ver, el coche me ha costado 48.000 65.000, negociemos Dame 75.000 Perfecto, le he rebajado ahí bastante Y nos queda este Impresionante Es que sigo diciendo impresionante Tener un GTR A ver, que vuelvo a decir Que si saliera en cualquier sitio No sé En el mercado de vehículos O algo así No habría ningún tipo de problema Lo veríamos totalmente normal Como vemos el Supra O cualquiera de estos Pero Al ser un coche tan exclusivo Que solamente se puede conseguir En las subastas Y no solamente que se consiga en las subastas Sino que ¿Cuántos kilómetros tiene? A ver un momentito 5.600 kilómetros Flipante Vale, pues Parece que no tenemos Ningún comprador Pues me da la impresión que no Bien, cerramos Voy a dormir en un momentito Vamos a ver pero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No, estoy... Perdonad, chicos, que esté callado, pero es que estoy pensando en... ¿Cómo podría ganar un poquito más de dinero? Tenemos una subasta a las dos, pero... Este dinero es... ¡Uy! ¡Aigo, aigo, aigo! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué se me hace el trozo? También os comento, chicos. Tengo puesto lo que es el kit de carrera, no de drink. No sé por qué derrapa tanto. Mira, mira, mira. Si es que me voy, es súper lejos. Vamos al lío. Voy a abrir un momentito la tienda. Voy a lavar un momento el coche que estoy vendiendo. Eso es lo principal. Que el coche que vendo, que esté limpio. Coche limpio. Tenían por aquí una lata. Ahí la tenemos. Y lo segundo que voy a hacer es... Lavar el GTR. El GTR limpio. Tenemos un punto de habilidad. Vale. Vale, coche limpio. Oye, ¿qué pasa? ¿Que no viene nadie interesado? ¿Lo quiere decir por ese coche o qué? A lo mejor el precio es demasiado alto. No, no. ¡Vámonos! Mira, allí viene una persona Mientras llega, creo que me da tiempo a lavar este vehículo Mira, viene otra Falta algo en este coche Ahora Primero había llegado esta chica A ver un momentito, que me ofrece 38.000 Vale, quédate ahí Un segundito, a ver como ofrece aquí Sí, más o menos, 38.000 Negociemos Y viene otra, otra persona más Negociar Dame 40 El coche me ha salido muy barato Y le hemos ganado mucho dinero Tenemos un punto de habilidad Necesito 2 2 o 2 Vale, de momento no puedo No puedo hacer nada ¿Sabéis lo que voy a hacer, chicos? Voy a sacar la miniatura De esta bestia Y para sacar la miniatura Y que sea un poquito más llamativa Vamos a poner el Audi al lado Vamos a poner el Audi al lado Uy, que no puedo Ahora Bien, voy a cerrar un momentito la puerta Pues nada, chicos Voy a sacar la miniatura Y creo que aquí finaliza el episodio de hoy Es que no me gusta Cómo queda la miniatura ahí Un momentito Espérate que los he dejado encerrados los dos Voy a poner uno aquí Oh, tío La otra puerta No me acostumbro A que sea la versión japonesa Así Vale, esto sí Esto ya es otra cosa Otra foto Bueno, pues lo he dicho, chicos Tenemos aquí Los dos coches más exclusivos Creo que son del juego Por lo menos A mi punto de vista El R8 Bueno, faltaría el Mazda RX-7 Lógicamente, sí Faltaría todavía el Mazda Pero Sí que es verdad que el GT-R Y el Y el Audi Son los dos coches así más Llamativos Sí Muy difícil, tío Porque en el momento que me arrimo Me lo marca Bueno, chicos Llegados a este punto Voy a dejar los coches tal cual Espero que os haya gustado Lo que es el episodio Un episodio un poquito más corto 40 minutillos Pero Ya os digo Espero que lo podáis ver A lo largo del día de hoy Así que, chicos Si os ha gustado el episodio Botadle like, suscribiros Y nos vemos en el próximo episodio